El Corazón de la Cuenca Este diálogo que es como nacer el amor Es como conocernos en otros planos Esa propuesta o esa forma de trabajar Yo creo que es la que más nos ha enseñado los niños a nosotros trabajar Nosotros trabajamos para ellos Nosotros todo lo que creamos lo hacemos para ellos Entonces el proceso de creación, el proceso de ensayo Que hacemos nosotros sabemos que Si no funciona como está Allá vamos a tener que ser lo suficientemente flexibles Porque ellos son el centro Cuando nace la Coco Yo siento como sale en lo que escribí De que esto tiene un sentido De que la experiencia de tener una niña con necesidades especiales No es azarosa No es ni un castigo Ni nada como eso Es una experiencia que pide lo mejor de uno Porque sabe que uno lo puede dar Y además pide respeto Respeto a la experiencia misma No ponerle cabeza No ponerle objetivos Sino más bien Ir observando qué me pasa a mí Y eso hice con la hija Y eso me llevó a plantearme El que Primero Primero hay que observarla Primero hay que sentirla Primero hay que preguntarle a ella A sus movimientos A sus emociones ¿Qué espera? Y ahí nace en mí esta idea De que el síndrome de Down Junto con otras necesidades especiales Tiene Un sentido Para nosotros como humanidad Entonces empiezo a vivir Y ella me acompaña en el proceso de la vida Y yo me siento motivada A comenzar a leerle poemas a mi hija En la noche A propósito de que mi hijo Mi otro hijo Me pide que le lea Un libro de poesía De antología de poesía Para una prueba Y digo Bueno, si lo hago con él Lo hago con la hija Y comienzo a hacerlo Y me doy cuenta Que la cocó reacciona Y se empiezan a aprender Los gestos míos Y se empiezan a aprender Los tiempos de la lectura Y el sonsonete Y comienza a hacer movimientos Con las manos Entonces me doy cuenta Que en ella Se genera un impacto Y se me ocurre Ir a leer poesía Al colegio de ella Y digo Si yo hago esta experiencia En el colegio ¿Qué pasaría? Y le cuento a mi sobrina Y mi sobrina dice Pero yo quiero Tocar el fagot Y le cuento A mi nueva amiga Gabriela Y la Gabi me dice Pero a mí me gustaría Cantar y tocar Los cuencos tibetanos Y esto Esto florece Así Con unos pétalos Maravillosos Y comienza A dar vida El proyecto Aurora Cultiva una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Y para el cruel Que me arranca El corazón con que vivo Cuando mi ortiga cultivo Cultivo una rosa blanca Nosotros queremos en ello lograr Un estado de atención Un estado de ¿Cómo se puede decir? De gozo De diversión Pero Que le reporte beneficio Que Que lo estimule Pero más que eso Que sientan ellos Que son Valorados Y que sientan Que O vienen Vienen a A mi sitio A mi lugar A mi sala De clase A mi metro cuadrado A divertirme a mí Yo he estado En distintos grupos He estado En distintos trabajos musicales Pero este trabajo De conectarnos Con el corazón Y respetarnos Cada uno De nuestros tiempos Tú necesitas silencio Ella necesita No sé Un espacio Que la cuerda Quede sonando Y las demás Están en silencio Eso, ese trabajo Yo creo que No sé Enseñó los niños El silencio El amor La mirada Por eso que yo Cada vez que estaba En el colegio Y salía del colegio Salía como Recargada Con sonidos Con imágenes Con emociones Y eso Es lo que más me motiva A seguir trabajando En Aurora Y la Gari Tiene mucha razón Cuando habla Y cuando nos dice Que los niños Nos enseñaron A trabajar A mí Mi hija Me ha enseñado Miles de cosas Yo con una cabeza Así Todo intelectualizándolo Todo controlándolo Todo midiéndolo Por los tiempos Que deben ser Y aparece esta niña Que me dice Que ella no va a caminar Cuando yo quiera Que ella no va a hablar Cuando yo quiera Y comienza Y comienza la experiencia De los ensayos Efectivamente En donde nos dimos cuenta Que nosotros Tenemos que ser coherentes Con lo que estamos planteando Nosotros tenemos que respetar Los tiempos de los niños Porque de eso estamos hablando Margarita Margarita Está linda la mar Y el viento Llega esencia sutil del azar Yo siento en el alma Una alondra cantar Tu acento Margarita Te voy a contar Un cuento Margarita 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 Está linda la mar Margarita Y el viento Llega esencia a subir Margarita 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 Yo siento en el alma Una alondra cantar Tu acento Margarita 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 Te voy a contar Un cuento 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 más inquietos, cuesta mucho más concentrarnos y con este trabajo facilita, es como previo, un facilitador hace el aprendizaje más adelante, como para seguir en este bloque, para completar este bloque con otras actividades que nosotros tenemos en el currículum normal. Así que ha sido súper favorable, se relajan, están tranquilos, están alegres, saltan. Creo que eso es súper importante, que ellos sientan que, se sienten queridos, se sienten acogidos, porque ellos son el centro y nosotros, como si fuera poco, nos llevamos todos sus abrazos, no es solamente un aplauso. Y principalmente, principalmente es conectada con el corazón porque los niños nos enseñaron que así tiene que ser. Dime la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una flor y volaremos, con una espiga y nada más. Te amas rosa y tu esperanza, pero tú no. Te amas rosa y tu esperanza, pero tú no.